Hola amigas de Todo en Casa, hoy les tengo una invitación para toda la familia, vamos a volver a esta odontología de antes, a la odontología tradicional donde todos acudíamos, esa es la invitación que les tenemos hoy y yo quiero que aprovechen porque la evaluación es sin ningún costo y van a tener todos los servicios, por eso está la doctora Andrea Álvarez, ella es odontóloga general con énfasis en estética dental, el doctor Alejandro Rodríguez, rehabilitador oral y vamos a hablar doctora de todos los servicios que podemos encontrar. Bueno, hola Lina, hola a todos, quiero hacerles mención aquí en nuestra clínica van a encontrar todas las especialidades en lo que a odontología se refiere, desde odontología para niños con su odonto pediatra, tenemos ortodoncia, tenemos periodoncia para aquellas personas que tienen problemas en las encías, tenemos implantes dentales, rehabilitación oral, odontología estética partiendo del paciente que solamente requiere un simple aclaramiento dental o casos más complicados donde se requiere un diseño de sonrisa y unos tratamientos más específicos. Tenemos también la rehabilitación del paciente que es totalmente edéntulo, quiere decir que no tiene sus dientes y puede sustituir aquí o reemplazar sus piezas con prótesis totales, prótesis parciales y todos los tratamientos en cuanto a prótesis que el paciente requiera. El doctor Alejandro les puede de pronto aclarar un poco, ampliar un poco más el panorama referente a los implantes dentales ya que él es el especialista en rehabilitación. Así es doctor, usted como rehabilitador oral, hoy en día las personas pierden su autoestima, se alejan de la sociedad, empiezan a taparse la boca al hablar, dejan de disfrutar tantos placeres como es el comer porque les falta un diente y esto puede pasar obviamente por un mal cuidado de nuestra salud oral y también por accidentes. Sí Lina, con los implantes dentales entonces todos estos inconvenientes los podemos solucionar. Los implantes dentales son un nuevo protocolo quirúrgico con el cual nosotros podemos reemplazar no solamente un diente que se pierde sino todos los dientes de la boca y los pacientes que de pronto tienen toda la vida utilizando una prótesis dental o la mal llamada pues caja de dientes pueden entrar a utilizar una prótesis fija en su boca y cambiar de nuevo toda su calidad de vida. También quiero hacer énfasis en que los pacientes que estén interesados, no solamente los implantes dentales, que estén interesados en la ortodoncia, que estén interesados en un tratamiento estético, pueden asistir a nuestra consulta. Esa consulta no tiene ningún costo. Les hacemos una valoración completamente gratuita y les damos la asesoría adecuada para la necesidad que tengan. Así es, en AIA Especialistas se encuentran todos los servicios para odontología. La invitación es para que vengan con toda su familia, solamente llaman, piden la cita totalmente gratis, ustedes hacen el diagnóstico y ahí sí que empiezan a venir todos. Sí, Lina. Invitados todos, aquí los recibimos con mucho cariño, contamos con una amplia gama de profesionales muy especializados, todos con calidez humana, con una gran atención para que ustedes se sientan muy cómodos, muy tranquilos y nos visiten con toda confianza. Bueno, y las promociones, los descuentos siempre están vigentes en AIA Especialistas. Bueno, entonces tenemos un 20% de descuento para todos los pacientes que nos visiten en todos los tratamientos. También para el blanqueamiento dental tenemos una promoción especial en la cual dos personas se pueden hacer el tratamiento de blanqueamiento por 300 mil pesos y una persona por el precio de 200 mil pesos. Los implantes dentales, 35% de descuento de implantes de la mejor calidad, doctor. Sí, los implantes dentales que utilizamos son unos implantes americanos de la marca BioRizon. Es una casa muy reconocida a nivel mundial y tenemos garantía de por vida con esta casa. Muy bien, doctora. Invite a todos los televidentes, a todas las familias colombianas a que llamen ya mismo. Bienvenidos todos a AIA Especialistas. Estamos ubicados en Conquistadores, en el Centro Profesional Conquistadores, en el consultorio 407. Están todos cordialmente invitados. Asistan, el teléfono nuestro es el 316-2356. Llámenos, contáctenos y aquí serán muy bien atendidos. 316-2356. AIA Especialistas, llamen ya mismo. Odontología para toda la familia y con las promociones vigentes. AIA Especialistas, llamen ya mismo. ¡Gracias! Gracias.